Y yo creo que Cristina tiene más información de la que dice todavía, mirá. Cristina no es tan pesimista en cómo le va a ir a Milley. Cree que la inflación va bajando de a poco, que va a haber una segunda devaluación, pero que va a ser chica en marzo-abril, y que no va a pasar a precios esa segunda devaluación. Cree que en julio va a dolarizar, cree que va a acumular los dólares del campo y que en julio va a dolarizar, por más que lo niegue. Al contrario, cree que lo niega para que la gente deje de pensar en eso. Cristina cree que Milley es hoy el político que mejor está haciendo las cosas en términos de técnica política, porque es el que más coraje tiene, porque es kirchnerista en su manera de obrar, es decir, siempre dobra la apuesta, nunca va para atrás, nunca va para atrás. Y cree Cristina que se encuentra con una dirigencia, incluyendo a todo el peronismo, con poco coraje, para enfrentarlo. Bueno, lo sacudió, ¿no? Pero dijo algo del tipo de cambio y la economía. ¿Cómo hay que traducirlo, Pablo? Rápidamente, por favor. Es que teme que Milley logre un ancla monetario mucho más rápido de lo que muchos otros estén planteando. Es más, hace el juego de que en realidad lo niega, porque en realidad lo quiere hacer. ¿Tiene temor a que el plan de Milley finalmente sea factible en el corto plazo? Tiene miedo que a Milley le vaya bien. No, no. No. Gracias.